Yo creo que la falta de atención, por ahí no hay mucho que hablar de este partido. Yo creo que se inició bien, se inició ganando, pero las desconcentraciones y los errores muy puntuales son los que nos mantienen al margen y nos mantienen lejos de una victoria. Entonces, si no corregimos ese tipo de errores, es difícil ganar los partidos, porque no es que te hagan los goles conjugadas, elaboradas. El segundo gol sí, pero el partido estaba cerrado, estaba parejo y nos anotan que fueron dos o tres goles de táctica fija. Entonces, son esas tensiones que si las cometes en el fútbol, por lo regular, la táctica fija es la que decide y la que define los partidos. Entonces, nos están pasando errores muy puntuales, que los hemos trabajado durante la semana, pero el problema es aplicarlas en el partido. Ya en el partido también podrás entrenarlo seis horas por día en la semana, pero si en el partido no sales concentrado y no sales atento, pues difícilmente puedes hacer algo. Y es lo que nos ha estado viniendo pasando en este partido más. Sí, fueron errores puntuales porque el partido estuvo muy parejo. El segundo tiempo yo creo que estuvimos un poquito más nosotros jugando al lado de su cancha. Tuvimos oportunidades todavía, no concretamos, pero eso es lo que nos está pasando y lo que nos mantiene al margen de una victoria.